El orreo que suma más dibujos, todos relacionados con la francesada, es el del pedroso en Vis. El descubrimiento en realidad no fue porque estaba en lo que pasa que nadie reparó en ellos de donde venían. Siempre pensaron pues algún crío en su momento, dibujó cuatro chorradas ahí y ahí quedaron. Ya por el aspecto de los dibujos pues algo se deducía de que el ejército francés había pasado por Vis o alguien de Vis vio al ejército francés. En este pueblo de Amieva están encantados con el hallazgo y tienen claro que trabajarán para conservar los dibujos. Hablaremos en un principio con los dueños del orreo porque es particular y luego pues con cultura a ver si los ayuda a reparar un poco porque está un poco deteriorado y que por lo menos no lo dejen caer ya que se descubrió esto pues aprovechar el tirón. Vincular estas ilustraciones a la francesada tiene sus antecedentes. Es una teoría incipiente que está en relación ya con una publicación que apareció en la revista Asturias firmado por Cristina Arca y otro compañero que ellos detectaron también dibujos similares en el pueblo de Yerandi. En Carmes también hay dibujos con motivos similares en dos orreos y una panera en la que aparecen representados lo que podrían ser dos úsares. Los amiebenses estaban integrados dentro del regimiento de Cangas. Entonces ellos tenían que defender esta senda que era por donde nos venían los ataques desde la meseta y viceversa desde Cangas hacia allá. Y entonces ellos en el momento que el cura les llamaba salían con lo que tenían. Ahora que aquí en Amieban han aparecido estos orreos con dibujos de la francesada ojalá que no suceda lo mismo que con este orreo con dibujos Villaviciosa que el viento tiró aquí en San Román el pasado mes de noviembre. Hasta ahora son cuatro los orreos con dibujos que remiten a la época de la Guerra de la Independencia pero la investigadora que los ha dado a conocer seguirá rastreando a Amieba en busca de más motivos decorativos.